Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se triplicó el consumo de drogas en México. Así lo alertó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, en su informe que publicó hoy y donde señala que el consumo de narcóticos como metanfetaminas y éxtasis creció 218% en México durante este gobierno. En el documento refieren que México atraviesa una transición epidemiológica en cuanto a la demanda de tratamiento por consumo de metanfetamina y está experimentando un aumento de los ingresos al hospital de personas a tratamiento en un mayor número de estados del país. En 2017, seis estados habían registrado ingresos por consumo de metanfetaminas y esa cifra aumentó a 21 estados en el 2022. Son datos que la JIFE obtuvo del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas. Esto implica un fracaso brutal de la política antidrogas del gobierno de López Obrador y de sus programas sociales para los jóvenes, pues decía que el objetivo de estos programas sociales era justamente sacar a los jóvenes del mundo de las drogas. El informe también lanza una advertencia sobre la situación de inseguridad en el país. Dice textualmente, México continúa experimentando un alto nivel de violencia, en particular de homicidios, y esto obedece mayormente a la actividad ilícita de cárteles y bandas delictivas relacionadas con las drogas. Según los datos de la JIFE, en México se registra una tasa promedio de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, más o menos los mismos niveles de asesinatos desde el 2022. México ocupa el primer lugar mundial en índices de presencia y operación del crimen organizado. Esta es la alerta que lanzó la Organización Civil Iniciativa Global, que evalúa las actividades criminales en 193 países de la ONU. De 193 países, México fue el peor. En el informe que se inauguró en Ginegra, Suiza, se evalúa con puntuaciones del 1 al 10, donde 10 es el más alto impacto de actividades delictivas en el país. El primer lugar fue México, con 8.13 puntos. Primer lugar del ranking de los países que más padecen del crimen organizado en el mundo. Quedó por arriba de Myanmar, de Irán, de Nigeria, de Colombia. La región donde prácticamente no hay presencia del crimen organizado es Mónaco, que solo alcanzó 1.67 puntos. El noble trato a los narcotraficantes en el gobierno de López Obrador vuelve a ser noticia en la prensa internacional. Hoy uno de los diarios más influyentes del mundo, particularmente influyente en el sector financiero, el Wall Street Journal, puso en su portada un artículo que muestra cómo el narcotráfico ha crecido durante este sexenio. Controla cada vez más territorios, somete a cada vez más ciudadanos. El Wall Street Journal considera que esto se debe a la política de abrazos no balazos del presidente López Obrador y destaca que en 2022 los arrestos de la Guardia Nacional fueron apenas 2.800, cuando en el 2018 la Policía Federal detuvo a 21.700 personas. También señala que la actual política de seguridad de López Obrador abrió la puerta a una expansión de las empresas criminales de los cárteles, cuyo negocio más lucrativo sigue siendo la producción y el transporte de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos. El diario acusó que la influencia de los criminales alcanza hasta las elecciones y que los cárteles están buscando formas de financiamiento alternativas a la cocaína y la marihuana. En el mismo The Wall Street Journal, la columnista Mary Anastasia O'Grady, la más leída especialista en América Latina, denunció que la extorsión está desatada en México, que el narco ha recurrido a las extorsiones como una forma alternativa de financiamiento. Escribió que este delito se ha vuelto tan común en nuestro país que los mexicanos nos hemos tenido que acostumbrar a vivir con él. Y explica que a pesar de que la extorsión afecta las inversiones y el crecimiento económico, la tienen que soportar los empresarios porque no tienen otra opción. Otro diario estadounidense que lleva el tema del narcotráfico en México en su portada de hoy es el USA Today. Denuncia un esquema de fraude fabricado por el cártel Jalisco Nueva Generación que engaña y saquea a ciudadanos estadounidenses con la comercialización de tiempos compartidos en dos territorios donde tiene mando, Puerto Vallarta y Cancún. Y esto como una fuente de ingresos alterna para el cártel, que es de los más poderosos de México. Ya ve que el reportaje de New York Times dice que el narco podría tener videos de los hijos del presidente López Obrador recibiendo dinero del crimen organizado. Bueno, pues en Morena ya están tratando de vacunarse por si aparecen. Vea lo que dijo Fernández Noroña, representante de Morena Anteline y vocero de la campaña de Sheinbaum. Hay un chorro de elementos por ahí. Hay un río que suena con el tema de López Obrador y los narcos y varios gobernadores de López Obrador con los narcos y la política de abrazos no balazos y el saludo a la mamá del Chapo y las fotos de morenistas con narcos y el financiamiento del rey del huachicol con los narcos y la operación electoral de los narcos a favor de Morena en el 2021 y la liberación de Ovidio y el trato respetuoso al Chapo Guzmán en la mañanera. El río suena y suena y suena y suena el río. Y claro, pues lo que sufre toda la gente, un narcotráfico que cada vez tiene más poder y más presencia en el país. Todos los analistas dicen, claro que traíamos un problema grave de narcotráfico en México. Nunca había estado tan grave como en este sexenio. Nunca los narcos habían tenido tanto control. A ver, Guerrero gobierna Morena desde hace tres años. Y tienes parado, ya paró Acapulco, Taxco, Ixtapas y Guatanejo y ahora Chilpancico por el tema del narco. Chiapas, Sonora, Michoacán. Por cierto, puros estados gobernados por Morena. Zacatecas, hasta el cuñado de Monreal ejecutaron. Cuñado del presidencial de Monreal, del gobernador de Monreal, del alcalde de Monreal. Yo veo que los tres son hermanos. ¿Qué tiene en la cabeza del presidente? Ya está de salida. Sigue. Ahogado en sus rencores y sus odios. ¿Y por qué pasa esto? Vuelvo a lo mismo. Pues porque no puede desmentir. Ese es el problema. O sea, ¿por qué opta por estigmatizar a los periodistas? Porque no puede desmentir. Pues ahí están los cinco testimonios. Que dicen, ahí están los dos millones de dólares. Y ya 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 están los dos millones de dólares.